Sergio Pérez ha dejado sus declaraciones después de la difícil carrera que ha tenido que vivir en el Gran Premio de España. Aquí las deja, varias estrategias se manejaron, pero Sergio piensa y dice que volverá más fuerte. Aquí las dejamos. Sí, muy comprometida la carrera, era muy difícil de pasar con todo el tráfico que había. Degradaba muchísimo en el compuesto más blando. En un momento estábamos un poco perdidos con los alpines y bueno, al final pudimos recuperar, recuperamos bastante ritmo y pudimos remontar hasta la última vuelta prácticamente, ¿no? Porque no fue unas tres paradas ideal, ¿no? Fuimos bastante largos en el primer estil, pero al final la prioridad era maximizar el resultado y considerando dónde arrancamos, creo que fue lo que conseguimos. Y McLaren se está confirmando, ¿no? Como que está ahí muy cerca de ustedes, va a haber que poner todo, ¿no? Vienen dos carreras consecutivas, ¿se puede marcar una diferencia? ¿Se puede marcar una diferencia de volver a hacer lo que hacían el año pasado o están muy rápidos los otros? Sí, ese será el objetivo, ¿no? Mejorar mucho para las próximas dos carreras. Sin duda serán circuitos muy competitivos para McLaren, que ya lo fue en el año pasado, especialmente Silverstone. Entonces sí, ese será el objetivo, ¿no? El poder regresar a nuestro nivel. Estas han sido las declaraciones que ha dejado Sergio Pérez después de una espectacular carrera que se ha vivido en el Gran Premio de España. La tuvo bastante difícil, pudo adelantar tres posiciones, su jefe de equipo se lo ha reconocido. Max Verstappen también le ha saludado y se espera que para el próximo Gran Premio ya no hay penalidad, ya no hay nada que lo comprometa. Sergio Pérez pueda llegar mejor a algo de lo que se ha mostrado en este Gran Premio.